Tú ves lo que ha pasado, que el propio Ejecutivo, que es el comandante en jefe de la Policía Nacional, que está prestas a salvaguardar a la ciudadanía, lo que ha tenido que decidir de manera urgente, de manera, vamos a decirlo así, a priori, de hablar de una reforma cuando se supone que esas son cosas que se van fraguando, que se van organizando, que se van preparando de manera gradual para hacerlo de manera integral, o ha habido que salir al frente de manera así, impetuosa, precisamente por la bestialidad y los excesos en que ha venido la policía cayendo en los últimos meses.